amigos déjenme mostrarles el lote que llegó hoy aquí a la bodega llegó este lotecillo que son unas unas pantallas una dos tres cuatro son seis pantallas dejó la pongo la cámara al otro lado llegaron esos discos duros que como verán pues no son tan viejos por el tipo de conector este es de 500 gb ahí dice claramente 500 gb y acá tenemos más ya se cayeron este es de de 350 aquí está 350 entonces están buenos tenemos un este cpu es core i5 este otro cpu que llegó miren estos llegaron también es otro core i5 y este es un core i5 pero lo sorprendente es que es de séptima generación casi nunca salen así de séptima generación le falta esto por eso lo han de haber tirado pero pues no importa como quiera puede funcionar y ahorita lo voy a probar y algo muy interesante que ven en el lote son estos estos dos teléfonos los teléfonos de nuevo se sabe así de feo porque trae la cara la carátula la carátula la 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 nuevecita nuevecitito hasta si funciona hasta venía prendido tiene poco tiene fila porque lo tiran no tiene tapa no sé si por aquí debe de venir la tapa no no sé si se ha perdido la tapa y acá en esta caja viene otro la verdad están con ganas los teléfonos miren están nuevecitos están nuevecitos y teléfonos vamos a ver si te vende no este no quiere prender pero lógico pues podemos utilizar la pila de este otro en todo caso o la tapa de éste lo podemos poner a éste y hacer un teléfono bueno este vamos a seguir en el cargador aquí adentro no no viene el cargador este no no viene el cargador tampoco como ven amigos lo que tiran estos estos monitores estoy seguro que funcionan ahorita lo vamos a probar porque estos estos los que son de estas marcas de hp siempre siempre funcionan esto es muy difícil que se echen a perder y los cpu pues al menos debe funcionar la tarjeta madre por lo general los tiran porque porque ya no jala la fuente o algo pero aquí la podemos conseguir de otros cpu aunque algunos son muy específicos como quiera si podemos echarlos a andar y bueno pues vamos a calar las cosas y ahorita les muestro más por lo pronto lo que sí funciona son los celulares ese no funcionó sufi no sé si ahora que también este no traía la tapa verdad no por eso lo han tirado por la tapa verdad no queda de otra pero bueno pues es el lenovo pues ya lo checamos yo pensé que iban a costar más los celulares porque se ven muy bien pero valen mil cien pesos usado y bueno pues está muy bien son dos dos celulares de mil cien pesos los dos funcionan bueno no le falta la tapa pero la tapa no vale más que unos cien pesos este vamos a ver qué hacer con ellos a lo mejor los vamos a donar a lo mejor los vamos a vender no lo sé bueno de los dos teléfonos pues aquí está uno si funcionaron bien los teléfonos están en buenas condiciones a uno ya le salió dueño ya lo vendimos lo vendimos en 300 pesos el que no tenía tapa este lo vamos a donar ya le encontramos dueño una persona que estaba tallando ahorita con un teléfono entonces muchas gracias por por el vídeo hasta aquí se los voy a dejar acuérdate que si te gusta lo que hacemos si te gusta el contenido que estamos haciendo pues dale like y suscríbete y comparte y nos vemos pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.